Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Catando los cuartos como un charlatán Tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán 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 Pa' mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan fit, me levantan el loco A casco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Les dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigueres atrevió Yo cuando sé dan dos patrillas le quedé donde quiera hacer un lío Los cuartos que a mí me quedaban Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Cogotán, Cogotán, Cogotán Cogotán, Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Cogotán, Cogotán, Cogotán Cogotán, Cogotán Cogotán, Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile 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 Cogotán Ay, 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 baila mi Gogo Dan, brinca como Tarzan, me encaramo' arriba de tipe, como un flan, la bola se me inflan, claro que se me inflan, no te estás amateando como que son un pibuán, tómala donde juan, y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiria, pa' donde ve el cote, de Victoria's Secret, son locos en la ley, ella coge cachapes y pali' dólares, se busca los gatos en Tior, también en Prada, tiene un Richard Milly y una guabuela cuadrada, bailando Gogo, su cuarto no lo da, la mente de Poppy y el culo, Gogo, Gogo. Gogo tan, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co tan, co-co-co-co-co-co tan, co-co-co-co-co-co tan, tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Tan. ¡Suscríbete al canal!